¡Oh! ¡Oh! ¡Eso está bien chido! Es el video que vemos en YouTube, ¿no? En YouTube, en... Ponle videito, güey, y le graban, ¿no? Sí, ahí está, estoy grabando Esta es la técnica, crack ¿Te pones un cacho de papel? ¿O bueno, es esa cosa? ¿Te pones la dirección? ¡Man! ¡Qué pastilla el cáncer, güey! ¡A mi casa no me vuelve! ¡Voy a ser una envidia, amiga! ¡Gerándome a los ojos, mi vieja! ¡Me estás en paz! ¡Ya! ¡No me morí! ¡Por que a razón no me hará perdido ¡Vente a mí la puerta a los diez huevos! ¡No arrancarán tus ojos, que son todas las casas! ¡Veo! ¡No me hagas de llorar, maldita puta! ¡Qué una gota de labio! ¡Cuando pastillas conmigo, no mire, señor! ¡Mira, hija! ¡Veo! ¡Veo!